Atrapada, sin salida, loca de amor Atrapada, sin salida, loca de amor Atrapada, sin salida, loca de amor Por ti voy desvelada, distraída, loca de amor Me tienes hechizada, confundida, loca de amor Estoy hipnotizada, sorprendida, loca de amor Me quedo sin aire, en la tierra temblar Me tienes atrapada, sin salida, loca de amor Por mirarte el mundo desapareció Me tienes atrapada, sin salida, loca de amor Atrapada, sin salida, loca de amor Por ti voy desvelada, distraída, loca de amor Me tienes hechizada, confundida, loca de amor Estoy hipnotizada, sorprendida, loca de amor Atrapada, sin salida, loca de amor Por ti voy desvelada, distraída, loca de amor Me tienes hechizada, confundida, loca de amor Estoy hipnotizada, sorprendida, loca de amor